Salmo 119, verso 143 y 144. Quiero leer con ustedes. ¿Cuánto me prestan su corazón un ratito? Gracias por tu... Entiendo tu desconfianza, porque también prestaré el corazón. Pero si confiaste voy a sembrar unas cosas ahí, sé que Dios te va a bendecir. ¿Está bien? Salmo 119, el verso 143 y 144. Leemos con toda la fuerza. Dice así, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Una vez más. ¿Cuánta vigencia tiene la palabra Dios, verdad? Cuando la presión y el estrés se vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Las presiones que los seres humanos vivimos hoy, que dicho sea de paso, no son pocas, generan como fruto de ellos ese estrés inevitable en la vida. Digo estas palabras porque forman parte del lenguaje cotidiano. Quiero decirte que años atrás de esta expresión, a los más jóvenes no era tan usada. Hoy en día uno va a una cita con un médico y generalmente te plantea el temblor de estrés, cuidado, la salud física, caminata, la dieta, cosas que seguramente son correctas. Pero son términos que han llegado para quedarse, ¿no? Y forman parte hoy de lo cotidiano. Hablan de las presiones que la gente vive. Y yo cuando preparo un tema, un mensaje, presto mucha atención al diálogo que tengo con las personas. No es que necesariamente me deje influir por todo lo que la gente dice, pero debo serte honesto, que me inspira. Primero porque me hace ser contemporáneo de lo que la gente vive. Uno siente que está compartiendo una palabra que es vigente, que tiene que ver con lo que la gente vive, no está alejado de lo que las personas viven. Pero también uno se enriquece de escuchar las vivencias de las personas. Esta semana atendíamos a mucha gente en la oficina y uno escucha historias de vida. Yo apunto algunas cosas, ¿no? Sin revelar nombres, por cierto, pero sí problemáticas que el ser humano vive. Y me doy cuenta que mucha gente vive por su presente. Sufre por su presente, lo diré correctamente. Mucha gente sufre por su presente, por las cosas que le pasan. De hecho es probable que haya gente hoy acá que está aquí escuchando este mensaje y está sufriendo. O está muy triste, está angustiada por lo que vive. A mí me encantaría dejarte esta palabra de paz, de bendición. Que sepas que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que puede darte una salida, que Dios puede abrir una puerta, que un nuevo tiempo puede comenzar para tu vida si tú le crees a Dios hoy. Y te alineas a la palabra del Señor. Cuando se me viene el estrés encima, cuando la angustia me atrapa, decía el escritor, muchos años atrás, yo encuentro alegría en tus mandatos. ¿Cuántos han vivido esa experiencia alguna vez? Siete u ocho. Yo quiero decirles, yo soy ese. Hay gente que no le pasa nada, no levanta la mano para nada. Pero esa gente tiene que orar por nosotros, que nos pasa todo en la vida. Pero quiero que lo recibas por la fe. Yo encuentro alegría en tus mandatos. Me ha pasado infinito. Imagínense yo la cantidad de reuniones que tengo de venir a la iglesia por tantísimos años, a veces predicando, en su gran mayoría escuchando también. Y cuántas veces he venido carente de cosas y una palabra de Dios fue sembrada en mi corazón. Y cómo cambió eso en la perspectiva para la vida. Encontré alegría, encontré, tal vez no la solución inmediata, pero sí la certeza de cómo me debía conducir. Y eso al tiempo produjo cambio, bendición. Tus leyes, habla de su palabra, tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para vivir conforme a ellas. Por eso la gente que está luchada hoy, fíjate el Salmo 34, verso 18 al 20, dice así. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¿Cuántos dicen amén? Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo será quebrado. La Biblia da por sentada que habrá dificultades. Es más, dice, los justos también, los íntegros tienen presiones. Cuando digo justos me refiero a los que aman a Dios, a los que guardan los mandamientos del Señor. La Biblia da por sentado eso también. Vemos a Jesús en el Getsemaní, en el huerto, en los días cumbres antes de la crucifixión. El dolor de Jesús en su cuerpo, expresado en un, perdónenme la expresión, pero en un negocio que quiere plantear Jesús con Dios. Señor, ¿no habrá otra manera de pasar esto? No, 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 habrá otra forma. Encima, Roma lo que ofrece es una esponja con un líquido, era como un narcótico a la época, para tratar de disminuir, de alguna manera, entontecer al reo que estaba colgado en semejante salvajismo, imagínense en la cruz, para intentar de alguna manera minimizar las consecuencias de semejante salvajismo. Jesús rechazó la esponja esa que le daban el guardia romano con esa bebida, porque quería terminar cabalmente el plan de la redención. No permitió ser narcotizado, cabalmente saber lo que estaba haciendo. No permitas que te convenzan ni que te narcoticen, ni que te embeban de tantas cosas hoy para sacarte tu propósito. Seguí fiel a lo que Dios estableció para tu vida. Que esto está fuera de programa, pero quiero que lo recies, para que no te desenfoques. Y ante la proximidad de la muerte, ante el dolor de llevar sobre sí el pecado de toda la humanidad, Jesús permaneció. Con esto quiero decir que las aflicciones del justo también existen, pero compartía estos días con los hermanos lo siguiente, el propósito que Jesús tenía le dio sentido a su aflicción. Una vez más, el propósito de Jesús le dio sentido a su aflicción. Aprendí esto años atrás. ¿Cuántas veces me he sentido en el reino de Dios, haciendo cosas para el Señor con luchas, con presiones? Y te voy a ser honesto, me pregunté, ¿vale la pena que me involucre en esto? ¿Cuántas veces he metido en desafíos que no han sido pocos, donde había tantísima gente que uno estaba afectando, y volver a casa conduciendo el auto y ver las cosas que pasaban, que la gente no se enteraría nunca, y decir, Dios mío, valdrá la pena. Pero claro, vos veías el propósito, y decir, no tiene sentido esta aflicción. Y a la mañana te levantabas con gusto de vuelta, porque sabías que estabas en un propósito. Soy un profundo lector serial, vivo leyendo, y entre los lectores o actores de la lengua hispana que me gusta mucho, he leído con tal vez Don Quijote La Mancha, su compañero Sancho Panza. De hecho, no quiero quemar eso, pero en los encuentros hablamos, sacamos unos textos, pero no voy a decir nada. Y Don Miguel de Cervantes dice, nuestros peores enemigos, los que debemos combatir en primer lugar, viven en nosotros mismos. Y qué verdad. Porque ahí andaba el Quijote peleando contra enemigos imaginarios, con el soporte emocional que le hacía Don Sancho Panza. Y entre sus cosas que decía, nuestros peores enemigos, los que debemos combatir en primer lugar, viven en nosotros mismos. Señores, ¿sabe que yo veo hoy por qué denuncio este tema y por qué me atrevo a decir esto, aunque algunas cositas están un poco subidas de tono? No quiere decir falta de educación, pero sí subida de tono. Es que en la sociedad contemporánea, los mayores problemas tienen que ver con el desequilibrio emocional de la gente. Es normal hoy, en el trato cotidiano con las personas, que se lleguen personas de ambos sexos, de diferentes edades y de diferente condición social, y que manifiesten, por ejemplo, ataques de pánico, que tienen que ver con las experiencias traumáticas del pasado, sin restarle, por favor, el valor que se necesita de la ayuda de un profesional médico, por cierto, o que corresponda a esa área de la salud. Pero yo quiero declarar algo, los ataques de pánico tienen cura, quiero que los recibas en el nombre de Jesús. Si romper con algunos mitos, tienen cura en el nombre de Jesucristo. Pensaba en los enojos críticos, los crónicos de la gente, la gente está enojada hoy, es común eso, vivir enojado de manera permanente, no por una circunstancia, sino permanentemente. La gente enfrenta situaciones cotidianas. ¿Cuántos de los que estamos acá, háganme saber, por favor, quedarme tranquilo, porque si no me voy a casa, gracias por levantar la mano antes que pregunte qué, pero gracias. Pero ¿cuántos enfrentan presiones todos los días que te intentan robar la paz? Por ejemplo, vamos a cosas, hay cosas mucho más serias, pero vamos a cosas así sencillitas de todos los días. Por ejemplo, demoras, demora cuando hace un trámite, demora en el tráfico, demora que no viene el transporte, demora. ¿Te fastidia o no? Qué bueno. malentendidos, viste que esas, porque son malentendidos, vos, hablas una cosa, y el otro quedó, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y comienzan a distanciarnos cosas que las cuales convivimos, en el trabajo ni qué hablar. Pero la familia pasa de manera cotidiana, y puede ocurrir en el ámbito de la iglesia. O digo cosas que nos generan problemas, olvidos. Por ejemplo, si hubiese tenido en cuenta eso, ¿cómo olvidarme a las consecuencias que tengo ahora por un olvido, por una... Cosas que son, que generan traumas, pero esas cosas, por ejemplo, que acabo de mencionar, no requieren fuerza muscular para resolverlos. Es decir, es notable como la gente hoy, cuando debe resolver los problemas, se golpean, ¿no? Y la primera reacción es golpear. Se le agarra un palo y le parte la cabeza al otro. Es la manera de solucionar las cosas. Y actúan como primates o como cavernícolas. Yo voy a contarles a los más jóvenes, no se burlan, porque eso revela mi edad. Pero había una serie de dibujitos animados donde estaban unos llamados los hermanos Macana. Y se pegaban así, ¿cómo era la serie? Se llamaba la serie, ayúdame, ¿cómo era la serie? Me dejaban un autito, te acordás de pie. Y se agarraban a palo, cada vez que... ¿Cómo? Bueno, no sé cuál es que dice Pablo, pero sí, y se agarraban a palo todo el día, dos eran como carreras de auto, ¿te acordás? Se agarraban a los palazos limpios. Eso no es Marvel, ¿eh? No es... Bueno, bueno, señores, sorprende, impresiona, no es por nuevo, no es que no haya pasado antes, pero vos ves, todos los portales de la noticia muestran, lo seguí con atención, Silvina me dice, mi esposa, le preste, no, pero me interesa el detalle, porque como desgrabaron los chats de la conversación, en un chat de mamis de la escuela, la dirección de la escuela dice, por favor, no envían a los niños que tengan moquitos en estos días, por favor, te envío que... Eso generó que unos padres se ofendían, otros padres se ofendían, hasta que uno por ahí dice, la culpa la tiene Macri. Y el otro le respondió, no, porque la Cristina y no sé qué, fíjate, con los moquitos del nene, terminó la Cristina y el Macri con los moquitos del nene, la cuestión que se han agarrado estos tipos, porque la mujer le hizo no sé qué cosa, con un resultado trágico, hay algo que está mal, hay algo que está funcionando mal. Pienso ese señor que queda con una disminución permanente para el resto de su vida, tiene 38 años, y el agresor, el abuelo del papá de la señora, 50 años, ese señor va a tener que invertir, no tiene idea, se lo digo como abogado, la cantidad de plata que va a gastar en abogado, con una sentencia que le va a ser desfavorable, tiene los próximos 20 años de su vida perdido, sin un peso, va a perder su trabajo, por un rapto de locura, por un chat de la mami de la escuela, que no lleva el enojo crónico permanente, la gente parece que tiene un máster en encontrar las cosas negativas de la vida, yo lo veo aquí en el plano de la iglesia, en la atención de la gente, discúlpeme por favor, las disfunciones sexuales que tanta notoriedad han tomado, y usted ve soluciones mágicas en la televisión en tantos lados permanentemente, por el desequilibrio emocional que la gente vive, luego los conflictos en las relaciones de pareja, las fobias, cuando uno se enfoca en aquello que le teme, lo decía la Biblia mucho tiempo atrás, Job, lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba, déjeme hablar del insomnio, déjeme hablar de la depresión, por cierto no lo hablé de manera banal porque es sumamente grave, lo que la gente vive, que le lleva inclusive a planificar quitarse la vida, lo cual nunca es una buena decisión, nunca haga eso, pero la Biblia dice, cuando vienen todas estas cosas, yo encuentro alegría en tus mandatos, yo quiero pedirte que en los próximos 5 minutos, usted se active un poco y participe, que reciba esta palabra, háganmelo saber por favor, yo encuentro alegría en tus mandatos, yo encuentro alegría en tus, señores, usted puede estar pasando el peor momento de la vida, pero si llega a Dios a través de su palabra, y usted se comporta conforme a sus enseñanzas, un nuevo tiempo puede comenzar para su vida, usted puede tener otra nueva perspectiva de la vida, otra manera para conducirse en la vida, recibalo por la fe, usted encontrará la alegría, la paz, no digo solución inmediata, digo la certeza emocional, la convicción de saber que usted saldrá adelante, que tendrá la luz, que ya no será el hermano macana que anda con el palo para pegar en la cabeza al otro, sino tendrá la claridad para conducirse con sabiduría, para ser un cristiano maduro, recibalo por la fe, porque hoy estamos hablando de la copa, del pan, Señor, hablo de cristianismo práctico, de vida real, no de jarabe de pico, de que habla, que habla, no, sino que vive a Cristo acá en la tierra, que marca la diferencia, yo encuentro alegría en tu palabra, por eso quiero pedirte hoy que cambies tu expresión de ser posible y pongas una sonrisa en tus labios, que hermosa sonrisa tiene, que lo recibas por la fe en el nombre de Jesucristo, porque terminaré con este pensamiento, Jesús un día fue llevado al desierto, Lucas capítulo 3, cierto día, el verso 21 muchachos dice, cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado, mientras Él oraba, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre Él como paloma, uy, mire si pasara algo así esta tarde, esta tarde acá, este mediodía, yo creo que algo va a pasar, y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo, me das alegría, me das gozo, vino el Espíritu, luego dice, entonces Jesús, termina ese episodio, después del bautismo, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán, del río Jordán, fue guiado por el Espíritu en el desierto, una vez más, fue guiado por el Espíritu en el desierto, una vez más, fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días, Jesús no comió nada en todo ese tiempo, y comenzó a tener mucha hambre, entonces el diablo le dijo, y ahí empieza una larga conversación, que Jesús tiene que repeler todas las tentaciones, diciendo, no, está escrito, no es verdad lo que decís, hay una lucha, porque la lucha espiritual, es palabra contra palabra, es argumento contra argumento, alguna gente ve un misticismo demasiado marcado, señores, es palabra contra palabra, por eso hoy yo estoy haciendo guerra espiritual aquí, y quebrando cadenas, ataduras, diciéndote cuando la presión viene, el estrés viene, yo encuentro alegría en tu pandato, yo me gozo en tu palabra, yo encuentro luz, por favor póngase de pie conmigo, usted verá un Jesús invencible aquí, levante su mano, por favor póngame cara de guerra, a ver cómo le sale, quiero que lo reciba, usted ve un Jesús invencible, usted ve un Jesús indestructible, que tuvo sus crisis, por eso yo le dije recién, que intenta, sé que la palabra suena fuerte, intenta negociar con Dios, mejor Señor, no pasemos esta copa, mirá Señor, abrazo, no hay otro camino, pero Él cumplió cabalmente, el plan de la redención, señores, es el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús, es el Espíritu que te sostiene a ti, dice que se abrió el cielo, en el episodio del bautismo, Jesús lo hizo por obediencia, vuelvo a decirte lo que dije en la Santa Cena, la obediencia abre el cielo, sobre su pueblo, yo me fascina verle a usted, con ese nivel de expectativa, es que el Espíritu Santo viene, cuando hay obediencia, dice la Biblia, en el bautismo, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo, y vino una voz del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, yo tengo en Él gozo, tengo complacencia, me deleito en Él, es decir, la palabra del cielo, vino afirmando, la identidad de Jesús, y dándole propósito, a este escuchen, este es mi Hijo, este es el Salvador, recibe esa palabra, por favor hoy, se abren los cielos, el Espíritu Santo viene, y viene una voz, para darte propósito, para darte identidad, tú no eres un huérfano, tú no eres un paria, tú no eres un desquiciado, de la sociedad, tú eres Hijo, eres perteneciente, al reino de los cielos, y todos los beneficios, de la cruz, son para ti, hay abundancia, hay prosperidad, también hay consuelo, en el dolor, también hay fortaleza, en el desánimo, hay puertas abiertas, hay milagros, hay ministerio, para tu vida, hay gracia de Dios, sobre ti, quiero que lo recibes, hoy te active, rompamos con el espíritu, que gobierna el mundo, de hoy, de la pelea, de la contienda, de la angustia, y recibí la paz de Dios, en el corazón, porque cuando voy, a tu palabra, hay alegría, en mi corazón, si usted lo cree, dale el aplauso, más lindo, que tengas al Señor, hoy, tu gozo, si va a aplaudir, aplauda así, con fuerza, con fuerza, señores, esta reunión, debe terminar, a las 13 horas, y sé, que a usted, le está llamando, los ravioles, en la casa, sé que San Milaren, se está ejerciendo presión, sobre su mundo interior, sé que en mi lucha, son por esos retinos, pero levante su mano al cielo, y diga Señor, allá voy, pero mientras que estoy acá, recibo esta palabra, en el nombre de Jesús, perdón si alguno, usted de ayuno, le arruine el ayuno, quiero que lo recibas, por la fe, y por qué,